Alguien se dirigió a la Secretaría de la Marina y le reclamó un capítulo de asuntos relacionados con información sobre las aeronaves no tripuladas con las que cuenta esa dependencia. Y sobre ellas pidió, desde el origen de las especies, todo cuanto hubiese sobre ellas. La Marina, la CEMAR, como suele ser en muchos de estos casos, contestó contundente, lo que pides, pues te puedo dar una pequeña parte muy desmenuzada, muy aleatoria, pero el corazón del asunto, que tiene que ver con los contratos y que tiene que ver con las adquisiciones propiamente y las características de estas aeronaves, de esas le dijo no te doy nada. Esa persona simplemente se vino ante nosotros a reclamar la parte en la que la CEMAR le dijo que la información estaba clasificada. Pues nosotros entonces le hicimos unos requerimientos de información adicional. El INAI tiene manera, como órgano garante y los de los estados igual, de hacerle una serie de diligencias. Podemos citar personas, podemos convocarlos a reuniones y en este caso, a ver, traeme información adicional.